El ingreso será una aportación simbólica de 30 pesos que nos permitirá poder acceder a 30 atracciones mecánicas, a disfrutar de todo lo que es las exposiciones, pero además de estas atracciones mecánicas que son hoy por hoy una de las mejores empresas en el país y además, paralelo a esto, tener también la posibilidad de tener espectáculos de calidad, espectáculos de primer nivel. El ingreso será una aportación simbólica de 30 pesos que nos permitirá poder acceder a 30 atracciones mecánicas, a disfrutar de todo lo que es las exposiciones, pero además de estas atracciones mecánicas que son hoy por hoy, una de las mejores empresas en el país y además, paralelo a esto, tener también la posibilidad de tener espectáculos de calidad, espectáculos de primer nivel, de lo cual hicimos hace unos días el ejercicio con los jóvenes, a través de redes sociales, de encuestas, que ya podemos decir en este momento ya tenemos prácticamente el 99% del cartel de la feria. Dentro del cartel de la feria tenemos, ya confirmados de manera tal, a Río Roma, los Ángeles Azules, los Pasteles Verdes, los Hermanos Carrión, Samo, el Grupo Rey, la Sonora Dinamita, por supuesto, no podría faltar Oscar Cruz, el Grupo Matute, Jimena Zariñana, Alex Sintek, Vela Nova y por supuesto, dos carteles gruperos, cinco, tenemos a la banda Pequeños Musical, Asquis, Hijos del Pueblo, Superlamas y Los Yairas. Y el martes 12, Larry Hernández, el Grupo Palomo, Diego Herrera, entre otros muchos más que estarán complementando.